Valeria, Tony, aquí se define absolutamente todo. En esta ronda final, solo podrán remover los tubos usando las manos. Podrán apoyar otras partes del cuerpo, pero solo para moverse y trasladarse para llegar hasta el próximo tubo. No para descansar. La persona que pierda esta ronda será desterrada de la isla. ¿Están listos? Listos. La ronda final del duelo de eliminación comienza ya al muro. Diez. Cinco. Siete. Tres. Tres. Catorce. Cuatro. Diez y seis. Ocho. Diez y seis. Diez y seis. Siempre. Diez. Diez y seis. Diez. 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 Quince. Nueve. Uno. Doce. Doce. Les recuerdo que no pueden sujetarse de los orificios ni de los bordes. No. 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 Dieciocho. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todo es absolutamente concentración y equilibrio. Perdón. Valeria, has perdido el duelo de eliminación. Lo siento, Valeria. No. Perdón. 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 Perdón.